Hoy quiero hablarles del misterio de las siete iglesias y a mí me llama la atención esta palabra porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, es un libro importante, le decíamos que fue un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el mismo Jesús. Cogió al apóstol Juan cuando ya estaba afuera apartado porque es que Dios habla cuando tú te apartas, Dios te muestra cuando tú te apartas, lo cogió y le habló al apóstol Juan y le dio muchas revelaciones como hoy día también nos los entrega a nosotros. Nos falta una y está a punto de terminar el último día de la semana 69, por eso estamos viendo dolores de parto. Es el comienzo. Pero tranquilo, ten fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Son los tiempos en que el pueblo de Dios tiene que tener más fe. Levantar columnas en sus casas para creer que no hay nada que venga en contra de la iglesia de Dios. Y aunque pasemos tribulaciones, todo pasará. Cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará, nos dice el Señor. En el sermón anterior estuvimos hablando del apóstol. El libro de Apocalipsis hace que estemos conscientes que hay dos caminos porque señala con claridad quién controla la tierra y qué sucede en ella. El único que controla la tierra es nuestro Dios, grande y poderoso. Y Él no permite nada que pase a ti y a mí sin que Él lo sepa. Y yo quiero decirles algo hoy. Tú y yo, todos, todos los que están escuchando en el día de hoy, déjame decirte que tenemos un día de caducidad. Sabemos, no sabemos el día que vamos a nacer, pero nacimos. Pero tampoco sabemos el día que nos vamos de este mundo, pero nos vamos un día. No importa que te escondes debajo de un puente, debajo o en el baño de tu casa, bajo una tormenta. No importa donde estés, el día está señalado para cada uno de nosotros. Está escrito en el libro de la vida. Y ese día, Él tiene presente para mirar si está tu nombre escrito en el libro de la vida. Son tiempos que verdaderamente tenemos que estar pendientes de qué es lo que quiere el Señor para estos tiempos. Y yo estoy mirando todo lo que ha pasado en el mundo durante tiempos, terremotos y toda una serie de cosas que pasan. Y aún como las grandes potencias, los grandes emporios, tanto económicos como físicos, vemos que una simple, una simple peste acaba. Nos tenemos aterrorizados un momento enseguida, las bolsas se caen, todo se cae, porque ¿sabes qué? Somos frágiles ante el Rey de Reyes. Somos frágiles. No hay grandes potencias ni grandes ejércitos. No lo hay ante el poder y la majestuosidad del Rey de Reyes. Él lo único que quiere es que volteemos para estos tiempos su rostro a Él. Como un día hizo con los Estados Unidos de América, cuando olvidó al Señor por muchas y gobernantes incrédulos que no creían la palabra y perdieron la palabra este país y muchos países que imitan. Como que Él dice que hay dos maneras. Él es el dueño de todo, pero tú escoges si caminas de un lado o caminas del otro. Por eso hoy cuando hablemos de iglesia, vamos a nosotros identificarnos. ¿Qué tipo de iglesia eres tú? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia. Estos son templos, nada más. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cuando Él habla para estos tiempos de las siete iglesias, es para saber identificarnos. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la iglesia que nosotros o habita dentro de nosotros? Por eso es muy importante saber los tiempos y saber por qué el Señor le reveló una vez se fue a Juan todas estas revelaciones. ¿Y por qué comienza en el capítulo primero del verso 3 en adelante hasta el capítulo 3, hablando de las iglesias? Hasta el 4. Y podemos ver cómo el Señor majestuosamente le explica a Juan para que así con sus cartas comienza a entregárselas a otras, a las iglesias físicas que habían en los lugares. Cerca de donde Él estaba, pasmo. Estaba a 80 kilómetros de Éfesos. Éfesos es hoy la Turquía o Turquía. Estaba cerca. Y por ahí comienza Él hablándole a Éfesos para que pudiera entender qué era lo que pasaba con esa iglesia. Él nos lleva en este libro de Apocalipsis, nos lleva como en una cápsula del tiempo. Imagínense una cápsula del tiempo en la que tú te metes como un astronauta y llegas a los diferentes lugares del tiempo. Desde el apóstol Juan, escribiendo el libro, hasta el sol de hoy. Qué lindo, ¿verdad? Porque al final del conflicto y de todos los tiempos, cuando llegues en esa cápsula, el único que vence, el único que va a estar contigo es nuestro Dios, Rey Poderoso. Por eso Jesús, a través del Padre, le permitió revelar directamente a Juan y que escribiera. Porque este libro lo escribió Jesús. Y le dictó lo que tenía que decirle a Juan para estos tiempos. Fíjense que se siente en agonía un mundo fracasado, pero también se va a nacer. Porque aunque el mundo está fracasado hoy día, creyendo que la saben todas, que tienen los mejores ejércitos, que tienen los mejores dinero. No hay dinero para el Rey de Reyes que valga. Porque Él es el dueño del oro y la plata y Él puede tumbar una bolsa como la puede poner. A unos pueden perder y otros pueden ganar. Y yo estoy seguro que el pueblo de Dios siempre va a ganar cuando tienen fe. Sin fe nada. Por eso, aunque el mundo fracase, también van a ser dentro de esta cápsula, dentro de lo que Dios quiere hacer, dentro del libro de revelaciones que Dios nos entregó, un nuevo mundo. Un mundo diferente, un mundo en el que Él reinará para siempre. Mil años, dice la palabra, donde habrá paz. El mundo no va a traer paz. Déjame decirte. Nadie entrará a la paz sino circunstancial, momentáneas. El único que trae la paz en el mundo se llama Jesús de Nazaret. Cuando ustedes entienden esto, cuando ustedes saben quién es el que trae la paz y que también es el que trae el gozo, la alegría en nuestros corazones, podemos entender que tenemos que tener fe que ya Él peleó la guerra por nosotros, que ya Él fue adelante y venció. No hay virus, no hay nada, no puede haber nada que venza el poder del Altísimo. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa en años y años y años de historia? Donde predicadores y cada iglesia también tiene tiempos de tiempos, o sea, épocas que existieron por siglos hasta el sol de hoy. Pero, si no tenemos fe, no hay nada que va a pasar. Es imposible adorar al Rey sin fe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros ponemos pero para ir a adorar al Rey? Pero no ponemos pero para ir a un supermercado lleno, aborratado, para poder contaminarnos en el supermercado. Pero decimos, en la casa de Dios donde tenemos el alimento espiritual, ese no podemos ir porque es alimento. Déjame decirte que la fe está en lo que tú quieres creer. Eso es lo que pasa, eso es lo que entiende y eso es lo que el Señor está mirando, la fe de aquello. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos el amor se enfriará. Y serán y seremos por cualquier viento de doctrina aún grandes. Entonces, mi hermano querido, a mí no me creas, créele al Cristo de la gloria, créele al Señor que es el que verdaderamente tiene la palabra de Dios y está escrita por dos mil años y cuatro mil en el Antiguo Testamento. Todo estaba escrito, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Te pregunto yo hoy. Es fuerte, pero dice el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis cuando Juan comienza a hablar. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo, dice la palabra, está cerca. O sea, el apóstol antes que comienza esta revelación, él dice el tiempo está cerca. En domingos pasados hablábamos de lo que nos dijo Jesús antes de irse en el Monte de los Olivos y lo confirmó el profeta de Dios que estuvo el domingo para que podamos entender los tiempos y las sazones donde estamos y que tenemos que entender que el tiempo está cerca y que tenemos que sortarnos, estar preparados para un juicio final y estableciendo por un reino milenial de nuestro Dios grande y poderoso. Porque aunque nos vayamos un día de esta tierra, como estoy seguro que nos vamos, aquellos que verdaderamente tenemos fe, aquellos que el mejor, como yo les decía los otros días, el mejor hand sanitizer, ese mejor hand sanitizer es la fe. En creer en lo que está en la palabra. En creer, porque déjame decirte, llega el arrepentimiento si lo hacías en la noche y en la mañana, en estos últimos tiempos, llega el arrepentimiento diariamente. Momento a momento, cada vez que te acuerdas, llega el arrepentimiento porque no sabemos cuándo nos vamos con el Señor o cuánto nos morimos. Porque muchas veces se acaba tu vida en el momento que tú te muriste. Para ti. El mundo continúa. Pero va a llegar el momento en que todos nos vamos juntos y Él desde los cielos esperándonos para decir, este es mi pueblo amado, este es mi pueblo escogido. ¡Gloria a Dios! Sigue el libro, dice, hablándonos de un Juan que comienza una narración de la manera como una carta. Él saluda a las siete iglesias. Como hoy, esa palabra ha trascendido por dos mil años y te está saludando hoy a ti. Yo quiero que cuando termine toda esta historia, tú te coloques porque no vamos a terminar hoy las iglesias todas. Son siete. Y yo quiero que tú te lleves cada una bien en tu palabra para que te puedas identificar cuál es la tuya. Apocalipsis 1, 4, 8 dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Muchos a veces no pueden entender esta palabra, pero Jesucristo aquí está hablando a través de Juan de una manera muy importante a las iglesias, porque ya las iglesias del área habían oído de las cartas de Juan, las habían leído, las habían entendido, solo sabían quién era Juan y quién era el que le hablaba a Juan. Por eso Jesús le dice, ahora hazlo bien hechecito, bien organizado, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención cuando dice aquí la palabra del que es, del que era y el que ha de venir el Padre. Porque aquí está, en esta revelación, en ese versículo, nada más está la Trinidad completa de nuestro Padre Celestial. Dice aquí, el Padre, que es el que era y el que ha de venir, ahí está el Padre. Y luego dice, segundo, el Espíritu Santo, que son los siete espíritus. Es el otro nombre que se le da al Espíritu Santo de Dios, los siete espíritus. El número siete, a lo largo del Apocalipsis, es una simbología total de perfección. Siete, perfección. Por eso el Apocalipsis lo habla en diferentes formas. Siete candelabros, siete trompetas y demás. Y lo más interesante aquí, que termina con el Hijo, Jesucristo, es la fuente de toda verdad. Es la fuente de vida. Es la fuente que te entrega en la vida o la muerte. Porque en Él está la vida y está la muerte. En Jesús, en nuestro Dios. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Te dice el Señor. Si yo tengo la vida y tengo la muerte. ¿Por qué teméis al enemigo cuando te manda cosas y yo lo he permitido? Te dice el Señor. Entonces, ¿por qué teméis? Si yo soy el dueño de la vida. Yo soy el dueño de la vida y yo te tengo escrito en mi libro y hagas lo que hagas, ese día llegará. Y Jesucristo, el testigo fiel, dice el 5. El primogénito de los muertos y el soberano del Rey de la Tierra, al que nos amó y nos lavó a nuestros pecados con su sangre. O sea, ya Él lavó con sus pecados, perdón, con nuestros pecados con su sangre. Estamos limpios ante Él. Entonces, el sacrificio que Él hizo a mí me llena de dolor, de tristeza cuando oigo palabras de falta de fe, mi hermano querido. Aún de ministros de Dios. Yo no juzgo, porque todos tenemos defectos. Pero mi corazón se entristece y llora cuando veo cómo es confrontada la fe de nosotros, los cristianos de estos tiempos. ¿En dónde está la fe nuestra? ¿Qué pasa? Creemos más en lo que dice y lo que la verdad es, perdón, la realidad es. Porque estamos viviendo realidades. Estamos en tiempos de agonía, de preocupación, viviendo realidades. Pero tenemos que confrontar la realidad con la verdad. ¿Cuál es tu verdad? La que está en la palabra de Dios, la que te dice en mi casa no llegará. Ninguna peste estandrá en mi casa. Oh, yo no entiendo. Cuando declaras la palabra mil y diez mil a diez, ¿cuáles son los mil y cuáles son los diez mil? Los que no creen la palabra de Dios. Pero si Dios te entregó la palabra, si Dios te la dio, ¿por qué entonces pierde fe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pueblo de Dios? Si apenas es el comienzo de dolores. Ustedes, mujeres, que han parido. Un comienzo no es el final. Entre la dilatación va abriendo, abriendo todas estas caderas, todo el sistema de la mujer comienza a abrirse, comienza a expanderse y eso duele. Y entre más abre, más duele. Apenas comenzó. No sabemos cuánto tiempo durará, pero sin la primera nos escapamos y corremos. Por aquí, ¿qué más derecho? Padre mío, ¿cómo será cuando sigan los dolores? ¿Cuánta gente quedará? ¿Cuántas personas quedarán? Dice la palabra que en los últimos tiempos aún los que creen no creerán. Y eso es una realidad, mi hermano querido. Es una verdad. ¿En dónde está tu fe? Aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios de su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos, de los siglos. Amén. Dice el Señor. Ese es nuestro Jesucristo. Y dice el siete, número lindo. He aquí que vienen las nubes y todo el ojo lo verá y los que lo traspasarán, los que lo traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por el que es. Amén. Por el que es. Amén. Él es el Amén. Él es el Amén. Por eso Juan anuncia su venida, la venida de Jesucristo, la segunda venida de Cristo será visible y victoriosa. Ya no será, mi hermano querido, en un pesebre. Ya no será por ahí que nadie lo vio nada más que aquellos que estaban ahí, los pastorcitos. Lo verá la tierra entera. ¿Cómo será? No te preocupes por eso. Lo importante es que vendrá y vendrá con poder. Vendrá con gloria. Vendrá con victoria. Y diciéndote, yo soy el Rey de Reyes. El Señor de señores. Y dice el ocho, porque Él también te dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor que es que el que está de venir, el Todopoderoso Señor de la gloria. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Dios, el que existió, el que existe y el que existirá. Porque Él está en todos los tiempos. Queremos recibir bien que el Señor Jesús en los mensajes de las siete iglesias se dirige exclusivamente a su iglesia, la del Apocalipsis. Se trata de los tiempos postreros, mi hermano querido. Es decir, la última etapa de la iglesia antes de su segunda venida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere interpretar Juan cuando habla de las iglesias. El mensaje de las siete iglesias muestra tanto la situación de aquel entonces donde estaba viviendo Juan y el futuro postrero de la iglesia de Dios. Por eso, adelantando un poco, un poco, dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. en la Reina Valera. Apúntela ahí en tu casa. Reina Valera. ¿Lo entiendes ahí? Gloria a Dios. Así que escribe las cosas que has visto. Y aquí yo me detengo. Escribe Juan las cosas que has visto. Está hablando visto, pasado, en el pasado. Y las que son presentes. Visto, pasado, presente. Y los que han de ser después de estas futuro. Tremendo, ¿verdad? Un solo verso y tanta información nos entrega que hay tres tiempos solamente en este solo verso. en cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y a los siete candeleros del oro, las siete estrellas son los ángeles, los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros, los siete candeleros son la iglesia misma. O sea, él tenía en su mano las iglesias porque tenía el candelero con los siete, siete, siete iglesias que hoy tenemos que entender cuáles estamos. Y hay tres cosas fundamentales cuando leemos el mensaje de las siete iglesias debemos tener presente tres hechos muy importantes. Se trata de las iglesias locales que realmente existieron en ese entonces. las cosas que has visto para que lo entiendas. Dos, se trata también de los propósitos de la iglesia que siempre ha existido. Perdón, también de los prototipos de iglesia que han existido. ¿Cuál es el prototipo de iglesia en donde estamos? Las que son. Por eso dice las que son prototipo. Eso significa que todos las siete comportamientos pueden estar presentes simultáneamente en una iglesia. Por eso tenemos que estar pendientes día a día de nosotros, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, cómo se identifica ante Dios. Porque hoy te puedes identificar de una manera y mañana cuando pierdes tu fe te identificas de otra. Y pasado cuando entres en murmuración y chisme te identificas de otra. O cuando entras en mentiras y engaños te identificas de otra. O cuando entras en idolatría como hoy día las ensaladillas que hay. Soy santero y tienen veinte santos y también tienen veinte babalados. Una liga impresionante y eso es una parte de una de las iglesias. Por eso tenemos que saber en dónde estamos. Encontramos en los mensajes de las siete iglesias también el desenvolvimiento cronológico de las épocas de la iglesia. Lo que confirmamos en la historia eclesiástica cuando dice los que han de ser después de esta. Después de donde él estaba viviendo sigue por ahí derecho. Han pasado siglos mi hermano. Cada una de estas iglesias ha desempeñado un papel especial en la época en que estamos viviendo la era de la iglesia. Por eso hoy el mensaje a Éfesos que es la primera iglesia que le quiero hablar hoy nos dice así designa la iglesia apostólica y post apostólica de los años treinta hasta los años cien después de Cristo. Es la iglesia que dejó su primer amor. Éfesos fue la capital de Asia Menoro un centro de comercio de la tierra y mar junto a Alejandría Antioquia y Siria. O sea era un centro de acopio un centro donde se manejaba el dinero. Había poder había comercio había todo tipo de cosas en ese lugar y créeme que cuando hay todo este tipo de cosas también hay otro tipo de cosas que se despiertan en los corazones la avaricia se despierta el robo se despierta la trampa se desperta todo ese tipo de cosas por eso el Apocalipsis 2 1 dice escribe al ángel de la iglesia de Éfesos el que tiene siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro y dice esto tenéis a Jesús presente mira este ángel o este esta iglesia mantenía la fe en Dios esta iglesia estaba con Dios imagínense que tanto estaba que tenía el Señor los candeleros para ellos tenía las estrellas para ellos tenía muchas cosas y dice la palabra en el capítulo en el verso 2 y conozco tus obras porque él está escudriñando nuestro corazón no lo que aparentamos sino lo que tenemos dentro de nuestro corazón y conozco tus obras y el ardo trabajo y paciencia y que no puede soportar a los malos y han probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos o sea la iglesia estaba bien aparentemente estaba firme con todos aquellos que negaban la fe como los nicolaitas y demás pero que había en ese lugar de Éfesos había un templo poderoso a la reina Diana la armentiza una de las maravillas del mundo antiguo o sea era un tipo de templo grandísimo bello a la reina Diana que era esa del sexo de la sexualidad todo ese tipo de cosas era lo que reinaba entonces ahí y él le dice Pablo tuvo que escribir varias cartas y hablarle a Éfesos fuertemente por tres años y advirtió a los Éfesos de los falsos maestros que trataban de apartar de la fe a la gente porque siempre va a haber esos falsos maestros mi hermano querido todos ellos que causaron problemas en las iglesias de Éfesos durante el largo periodo de la iglesia de Éfesos se había negado a tolerar el pecado de sus miembros Éfesos muchas veces como iglesia la iglesia no la ciudad la iglesia se hacía la oreja sorda a los pecados de los miembros y dejaba ahí y dejaba ahí aún aceptaban hasta los nicolaitas acuérdate que son los que niegan la fe los que por estar ¿cuántos de nosotros a veces somos nicolaitas? estamos aquí y estamos en el mundo estamos aquí adorando al rey y luego en la disco haciendo otro tipo de cosas o en pecados sexuales como pasaba aquí y permitían porque tenían a la diosa mira era una deidad al cual era un monumento entonces era la contraparte la iglesia de Cristo Éfesos sin embargo la deidad muchas veces se los ganaba como todos nosotros nos gana muchas veces la sexualidad la pornografía porque todo esa sexualidad nos gana el tener relaciones con personas que no son nuestras esposas nos gana el fornicación y todo este tipo de cosas que reinaba en ese lugar dice el 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado o sea el Señor lo exalta a la iglesia les habla lo bueno que era y todo lo que tenían porque muchos de nosotros estamos bien en muchas cosas pero si internamente tenemos otras no vas a engañar al rey al rey no se le engaña porque aunque tú te tapes del mundo aún de tu esposa y de lo que sea él te está mirando y observando como la iglesia de Éfesos aquella que acepta cosas es que es mi hijo y yo lo quiero y entonces mi hijo en mi casa yo voy a permitir comienza el sacerdote en la casa tú no puedes como padre permitir como sacerdote de tu casa permitir cosas que no van con la palabra de Dios porque te estás convirtiendo en Éfesos tú no puedes permitir que hagan lo que quieran en tu casa porque se convierte entonces tu casa en anatema cuando tú metes personas a tu casa aún tus hijos están ay no pastor déjalo que esté en su cuarto que tiene su privacidad con su novia gloria a Dios que maravilla estás permitiendo y eso es lo que pasaba en esa época y aunque él la elogia pero tengo contra ti dice el Señor que has dejado el primer amor porque cuando uno está amando queriendo a nuestro rey como todos nosotros teníamos ese amor cuando nos convertimos ¿verdad? y cuando dejamos el amor empezamos a ser permisivos mi hermano deja de ser permisivo para que no te conviertas en este tipo de iglesia y que te diga el Señor tengo algo contra ti tengo algo contra ti has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto y a ti te quitaré tu candelabro esto es poderoso tú sabes que es que nos quiten el favor de Dios por ser nosotros permisivos lo único que necesitas es arrepentimiento pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas ahí está ya les expliqué las cuales también aborrezco dice el Señor o sea el que está tibio Dios lo aborrece y lo vomita dice el Señor el que tiene oídos el que tiene oídos ahí donde estás en tu casa el que tiene oídos que oiga la voz de Dios el Espíritu dice a las iglesias que el que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios wow la iglesia de Éfeso significa la deseada es una iglesia que trabaja que se esfuerza que no daba por vencido que no se deja engañar pero algo que Cristo le reprocha han dejado su primer amor o sea por muy perfecta que estaba haciendo cosas no puedes vienes adoras vienes y sirve vienes y hace pero Dios te está observando que tienes detrás como te portas en tu casa aún con tus hijos existen tres estados principales de la voluntad de Dios para esta iglesia Romanos capítulo 12 verso 2 dice en la nueva versión de las Américas lo bueno lo agradable para resumírselo lo bueno lo agradable y lo perfecto podemos decir entonces que involucrarse en la obra de Dios es bueno para él lo ve bueno comprometerse es agradable a Dios pero hacerlo con todo nuestro amor porque cuando tú te comprometes al Rey de Reyes tienes que hacerlo con pasión y la pasión es el amor que tú tienes a él cuando se pierde el amor no hay pasión acaso cuando ya no quieres a tu marido te vienen a consejería a decir es que ya no lo amo es que no lo amo porque perdiste el amor cuando no se ama al Rey de Reyes se pierde el amor y entonces convierte otra cosa haces con amor las cosas aunque seamos imperfectos la motivación de todo lo que Dios hace por nosotros es el amor porque él si nos da amor mi hermano querido por tanto todo lo que nosotros hacemos debe tener la misma motivación primera de Corintios 16 4 dice el de lo contrario todo lo que hagamos será vacío esa es la iglesia de Éfeso para el día de hoy esa es la iglesia que hoy te quiere describir al Señor perdiste el primer amor yo sé que tú ahí donde estás en tu casa en el carro en el lugar donde estás si has perdido el primer amor hoy arrepentámoslo en el lugar en el lugar de la iglesia Gracias por ver el video